Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre, Judiel Flores Tobar, y bueno, pues la invitación para que este primero de septiembre, este primero de septiembre, para que este quince de septiembre, festejemos juntos allá en Zapotiltic, allá en Guadalajara, Jalisco, también, vamos a estar por aquel lado regresando al activismo confrontativo. Hoy, el título del video, sencillo, fácil, México en pie de lucha, señores, nosotros somos la verdadera cuarta transformación. Si muchos de los mexicanos bien votaron por Andrés Manuel López Obrador, algunos otros ciegamente y tontamente votaron también pensando que este tipo de morena iba a lograr muchísimas cosas, pues, ya ven ustedes que no es así. Bien decía el viejito, que solo el pueblo puede salvar al pueblo, ni siquiera los senadores, ni los diputados. Hoy, ya quedó más que puesto y más que visto que los senadores de Morena se comportaron como unos verdaderos traidores, y estos hijos de perra, así se van a seguir comportando. Recuerden ustedes que el senador de Morena en Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, es de los mejores amigos, si no es que el mejor amigo de el gobernador Manuel Velasco Coello, y que bueno, después de que no lo pelaron en el verde, que quería la gobernatura por el PRI verde apenas hace unos meses, se fue para Morena, y Andrés Manuel López Obrador ahí lo cobijó. Por supuesto, todo con arreglos que ha tenido el viejito con Manuel Velasco, quien también le salvó el culo cuando en el 2007, si no mal recuerdo, le intentaron quitar su inmunidad a Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy quiero felicitar de verdad a todos los chiapanecos, a todos los mexicanos, pero sobre todo a los chiapanecos, que parece, están empezando a dar una luz de esperanza dentro de lo que es la lucha social, y creo que es muy importante que hemos visto que están empezando a hacer algo totalmente diferente. La resistencia civil pacífica siempre ha existido. Quien resista a cualquier embate de cualquier autoridad de manera pacífica, está haciendo una resistencia civil porque es ciudadano, y pacífica porque no está metiendo golpes ni nada que se le parezca. Quiero que vean un video que compartió y que grabó, si no mal escucho su voz, Isain Mandujano, de la revista Proceso, aquí en el estado de Chiapas, y este Isain nos manda estas imágenes de cómo cuando la gente se une y decide realmente exigir el derecho que le corresponde, pasan cosas grandes. Chequen por favor el video. Mándamelo, papá. Échale. ¿Cuántos le cobraron allá, señor? 50 pesos le cobraron allá para pasar. Y acá tienen que pagar otros 51 pesos. A ver, dale pausa ahí, carnal. Nada más para explicar un poquito a la gente qué es lo que está pasando. Solamente pausa. Bueno, fíjense nada más, este chofer de la combi, metros atrás, le habían cobrado porque había un bloqueo de alguna organización o no sé quién haya sido, de esa gente que no está en resistencia, sino de esa gente que tontamente lo que hace, raza, es tapar las carreteras y cobrarle a la banda que va pasando. Acuérdense que RCP o la Resistencia Civil Pacífica, la Resistencia Legal y Constitucionalmente bien establecida, recuerden que nosotros no cobramos en las casetas ni nada que se le parezca. Lo que hacemos realmente es liberar una caseta, levantar la pluma y que la gente pase gratis, y que cada vez que ustedes lo vean o cada vez que ustedes lo hagan, en la siguiente caseta también exijan su derecho a libre tránsito a través de toda la República Mexicana. No me voy a poner a discutir algo tan tontos, raza, de que es algo ilegal, que bla, 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 es totalmente una mentira. Es un derecho constitucional y es totalmente legal que tú renuncies al supuesto seguro que te están manejando de responsabilidad civil, que te están manejando ahí en la caseta, y tú puedes renunciar a eso y seguir utilizándola porque eso es un recurso de los mexicanos. No se te está cobrando por pasar por esa carretera. Lo que se te está cobrando es un servicio que desgraciadamente las autopistas no te dan. Quienes hayan tenido algún accidente y les hayan tenido que pagar los de la autopista sabrán que es cierto, la autopista jamás te da un peso y muy pocas veces te ayuda. Al contrario, hasta te están cobrando cuando tienes un accidente en una carretera de estas. Es por eso que tenemos que entrar en resistencia civil y tenemos que hacerlo de manera pacífica a través del artículo 11. Chequen nada más lo que sigue diciendo el chofer, porque así como en el caso de Chiapas, que había un bloqueo y le cobraron 50 pesos, a ver dónde está la responsabilidad por parte del dueño, ojo, por parte del dueño de la autopista, exigiendo a que a que los señores pues vayan así nada más. Si en la misma autopista donde supuestamente le está brindando la seguridad, le están cobrando 50 pesos a la gente. Una organización que se dedica a pendejear, porque no hay otra forma de decirlo, sale sacando dinero a fuerza a la gente. Es una verdadera lástima que se digan organizaciones sociales, cuando en realidad son organizaciones delictivas apoyadas por el mismo gobierno. Sigamos con el video para que la gente vea cómo se hartó él y cómo se hartaron todos. Chequen nada más. Bueno, este es el sensor de neumáticos que cuenta el número de vehículos y esta es la barra. Allá están las cámaras, acá hay unas cámaras. El ciudadano que tiene los huevos de levantar la pluma. Y ahora vemos a otro ciudadano del otro lado, también levantando la pluma. ¿Por qué? Porque la autopista supuestamente le brinda seguridad a estas personas. Los de la caseta dicen que no quieren dejar pasar hasta que no paguen. Y no quieren dejar pasar. El trailero dice que iba a tumbarla. A la gente cuando se supone que están pagando un seguro y desgraciadamente no se lo respetan. No pagues peaje en ninguna de las autopistas de la República Mexicana. ¿Ok? Esta pertenece a una empresa española que también se deslinda, perdón, se deriva de OHL para que ustedes lo sepan. Me siento orgulloso, esto pasó aquí en el estado de Chiapas, el día de ayer. Ahí se baja otro ciudadano, común y corriente. Levanta la pluma para que pueda pasar el de la combi. Se baja la pluma automáticamente y si el otro ciudadano tiene las agallas, va a ser exactamente lo mismo. Atrás está la policía, ¿eh? Y si se dan cuenta, la policía no puede hacer absolutamente nada. Miren, porque es un acto totalmente legal, constitucional, señores. Tú estás renunciando al derecho que te da el seguro de responsabilidad civil. ¿Sale? Ese es el hecho. Tú no estás haciendo nada ilegal, simple y sencillamente no estás pagando un seguro que tampoco te están brindando. En este caso, la autopista de Tufla Gutiérrez, San Cristóbal, no está brindando este seguro. A la gente le cobraron atrás un grupo de malandros, 50 pesos, y todavía quieren que vengas y que pagues la autopista. Trastocando la situación en esta... Ahí está. La gente ya levantando la pluma de manera definitiva para que otras personas puedan pasar. Ahí está. Esa es la gente que necesitamos. Esos son los ciudadanos que necesitamos. Y el 15 de septiembre la invitación para que todos los activistas estemos allá en el estado de Jalisco, porque es la primera convención de activistas y ese día regreso vamos a estar haciendo una megaliberación, no solamente en Jalisco, sino en otras partes de la República Mexicana. Si tú estás en el estado de Chiapas, Tlaxcala, Aguascalientes, Puebla, Veracruz, en cualquier parte de México, por favor comunícate con nosotros, manden WhatsApp, vamos a armar grupos al 963-634-2159. Recuerda que el 15 de septiembre vamos a estar en Zapotiltica, Jalisco. Vamos a tener la primera convención nacional de activistas. Ok, todos los colectivos, todos los activistas, los padres de los 43, la compañera Julia Klug estaba invitada, todavía no ha dicho sí o no. El general Mireles, el doctor Mireles, por supuesto, también está ahí. Rubén Vega, por ahí me preguntaba vía inbox si íbamos a ir. Uno de los autodefensas, líderes de los autodefensas allá en Baja California. Él sí es verdadero autodefensa, no como las mamadas esas del loco, ese llamado Iván Riveling. Y bueno, todos estos personajes que les estoy hablando van a estar ahí. Por supuesto, van a estar más activistas. La idea es que los activistas a nivel nacional, por ahí nuestro amigo también Raúl Jong, Amin Cholak Mansur está invitado también, un servidor de todos ustedes, también me invitaron para participar con todos. Y vamos a estar ahí totalmente en vivo, haciendo esta resistencia civil. La invitación es para que la hagamos en todos lados de la República. Mándame WhatsApp, por favor, no me hablen por teléfono. Mándenme WhatsApp diciéndome en qué Estado de la República se encuentran. Y vamos a formar grupos. Del Estado de la República que seas, para que podamos hacer este tipo de resistencias en diferentes lugares, de diferentes sitios en toda la República Mexicana. Por supuesto, me da muchísimo gusto que en Chiapas ya se esté demostrando este tipo de situación sin necesidad de que haya un líder. Por eso mucha gente me preguntaba, ¿por qué en Chiapas no organizas a la gente? Porque en Chiapas me he cansado de estar diciendo, y me he cansado de ir a los pueblos, y de ir a exponer las cosas, y de repente no veo que nadie haga nada. Así que, señoras y señores, pues ahí está. Chiapas se levanta. Espero también que México se levante. Y esperemos organizarnos de aquí al 15 de septiembre para hacer estas mega liberaciones a nivel nacional. 963-634-2159. No me hablen para preguntarme cómo estoy, que si me felicitan, que la chingada. Solamente, raza, es para organizarnos en la mega liberación del 15 de septiembre. 963-634-2159. Mándanme, por favor, su nombre, y de qué estados son, para que pueda yo irlos agregando a nuevos grupos en WhatsApp. ¿Ok? Mi nombre, Yudiel Flores Tobar. Me dicen el coyote con sentido. Plomo raza. Patria libre o morir. El pueblo manda. Muchísimas gracias. Patria libre o morir.